Hola chicos, estamos rumbo a Gamarra a buscar el lofi perfecto a solo 55 soles. Vamos a demostrarles que se pueden cumplir las expectativas con solo 55 soles. Vámonos. Acompáñanos. Bueno chicos, pasó un inconveniente en el corredor rojo. Estábamos yendo tranquilos, pero pasó algo. Entonces vamos a ir caminando de aquí a unas 3 cuadras para poder continuar y llegar a Gamarra para probar todos los on-picks. Estamos en el metro, vamos por el metro. Chicos, sin querer hemos llegado al Museo de la Nación. ¿Qué preguntas del tren en cielo, Alexi? ¿Por qué el agua monja? Le pregunto por qué. No sé. ¿Por qué Alexi? ¿Cuál? Es química, es química. Chicos, después de tanto recorrido que acabamos de llegar a Gamarra a coger el lofi perfecto a solo 55 soles. Acompáñanos. Vamos. Ya chicos, acá vamos a llegar a una galería llamada Azul y vamos a entrar a ver qué hay. Vámonos, síganos. 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 ¡Suscríbete al canal! A mí me gustan los modelos Pero mira, a mí me gustan Porque... Yo creo que podrías llevarte ese rosadito que está ahí Porque... Yo quiero blanquito porque me falta un poquito blanquito Y como que esto es bonito está O sea, es normal, no me gusta mucho con... Estampados, cosas... Con su revés vaso, ¿cómo? Sí lo veo bonito, con ese color más quedado ¿Podría probarme? ¿Qué? Alexi, ¿qué opinas del polo? ¿Queda o no? Yo creo que sí, está bien, está bonito, le va a quedar bien Ya, chévere A mí este polo me ha gustado, está bonito, ¿no? ¿Qué sale? Te quedas muy bonita, muy bonita, te queda preciosa Ya tampoco fija, pero... No, así está bonito, me gusta el detalle de los polos Como queda... Es la... Me gusta más porque... Porque no tiene mucho detalle O sea, no es tan... Ese es lo que me gusta de un polo, como tengo muchos así Simple nomás, con un polo color y ya Esto también quiere querer bien la verdad Este es pero, nosotros somos mentirosos ¿No por la ropa? Sí ya, listo, gracias miren chicos, solamente este polito bonito que me he comprado 20 soles, nada más, nada menos bueno chicos, ya encontramos el polo a solamente 20 soles, y está bien para empezar está bien, nos cobra 35 soles y ahora vamos a buscar el gym síganos para poder, vamos a poder vamos a investigar, vamos a ver qué tiendas para dice que un pata va buscando, va a ir a buscar a su amigo y es lo que llega a su casa y toca la puerta estás grabando, ¿no? y toca la puerta y dice toc toc, la señora abre y dice, señora, ¿estás feliz? no, estoy triste ¿otro chiste? otro chiste, Lexi decía de que había un elefante había metido la pata a un hormiguero y en eso de que todas las hormigas suben a atacarlo y en eso que suben a su espalda y el elefante se sacude, solamente queda una en el cuello y de abajo, las hormigas ahórcalo, ahórcalo ¿es un cuento o un chiste? claro sigue, sigue nada más ve, acabo ya ¿es acabo ya? es un cuento ya, es que te dije eso daba risa en sus tiempos daba risa en sus tiempos yo me reía sí, en sus tiempos no, 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 no ¿qué modo no tienes? ¿cuál es modelo? no, 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 no es un vehículo de esta manera ya, salgame aquí puede ser así ya, pero más modelo más modelo ¿cuál es? el color es claro el color es claro ¿cuál es el chino? en la parte sale a 40 en la parte sale a más como a 3.8 ¿Tienes 30? ¿Y Ginens? ¿Te gustaría pensar? Ginens son solamente chores pero estaría bien chores porque es más veraneo ¿Hace cuánto me dijiste? 40, el de acá te es 8 te lo puedes dar 300 Muy chiquito este Más moderno Para elegir uno bonito ¿Está bien ese? ¿O falditas? No, no ¿Por qué no te pongo un color más grande? No, aquí es de mujer Yo creo que a ella le gusta más el chile ¿Cuántas veces? Ya, es de acá Es de acá está bonito Pero pruébate ¿Tienes 30? ¿Tienes 30? ¿Tienes 30? Está bien, va a quedar con el polo blanquino de compré ¿Y la faldita de 10? No, el chavo ¿Cuánto me dijiste? 380, es de 300 te puedo dejar ¿Qué dice Alex? Está bien Es veraneado pues Todo lo que es con verano Es mejor ¿Esta es? ¿Te lleva? Sí ¿Más o menos? 3,5 mínimo 3,5 No, si está bien está bonito No, más bien ¿Cómo se llama tu galería? Porque está bonito Para que vayan acá a comprar Están bonitos los modelos Y baratos ustedes ¿Cómo está tu galería? Santa Eleonor ¿Ah? Estamos en el rey Desde el pasado Santa Eleonor Segundo piso 4,7 de los barras Ya saben Santa Eleonor Encontré bonitos modelos Y baratos ¿Tienes una boleta? Sí Tienes 300 Tienes 300 Claro Tienes 400 Tienes 400 Tienes 200 Tienes 400 Tienes 700 Tienes 400 Tienes 400 Tienes 400 Ya tenemos Para el tono ¿O no? El tono de la playa Baratos No Ese calor No tengo miedo Que hay que ir a propisar ya, listo, gracias chicos como pueden ver solamente 35 soles barato nada más nada menos, está bien perfecto está bacán, chévere les emite mi tienda Fort Yamilé que está en la cuadra 7 de Gamarra Galería Santa Eleanor segundo piso tienda 1 nos esperamos bueno chicos, este fue el resultado del outfit del polo y del chor como pueden ver está bonito, a mi me gusta y en sedes de evitar de encontrar estos lentes a solo 5 soles que más pueden pedir está bonito, recomendado combina con la ropa que compré y me gusta perfecto que más que más ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Hoy me llegó mi perigobar Daibo y les voy a presentar un unboxing. Empezaremos abriendo la caja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!